Debo y te quiero Suelta el listón de tus pelos Desplanece el vestido sobre tu cuerpo y acérquete a ti Te quedaré del perfume de tu piel Deslizando manos en tu cuerpo, provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Cuéntame tus labios, hazme tuyo de una vez De mi paciente conmigo, de mi sensualidad que siempre cambié ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oye, Merrito! ¿Dónde está la gente que estamos en nuestra región? ¡Oye, Merrito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!